hola gente youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal esta vez nos encontramos en al star tower defense y nos encontramos chicos en mostrando las unidades más op del juego en mi opinión por fin he vuelto al star tower defense y con bastante fuerza chicos mostrando las unidades más op del juego y pues se las voy a mostrar ahora mismo para que puedan ver en qué nivel está primero tenemos a el legendario super saiyajin broly o como le ponen le pusieron aquí el legendario borul a nivel 80 después tenemos a rufy o bueno luffy en gear ford o cuarta forma aquí lo pueden ver nivel 57 después como no tenemos a la poderosa bulma para farmear dinero nivel nivel 20 que aquí le pusieron velma y pues finalmente también tenemos a zorro o mihack como ustedes le quieran decir aquí lo pueden ver al poderoso mihack o ojos de halcón nivel 80 chicos que para mí es la mejor adquisición que he hecho está super opé y ya lo van a ver en juego y también tengo a uno más que esa dio o bueno como aquí le pusieron cio para obviamente el time stop y realizar un poco las unidades y bueno chicos vamos a ver todas estas unidades me falta una para mí me falta una que es la más op del juego que sería erwin pero no la tengo lastimosamente a erwin no lo tengo por esa razón está aquí el espacio pero bueno igualmente va a quedar un vídeo súper épico y lo vamos a probar en infinito así que vamos a esperar a que cargue el infinito y un corte ya volvemos estamos aquí de vuelta chicos y como pueden ver me tocó mi mapa favorito que es el de la aldea de la hoja o con hoja como se le quieran decir que bueno este es mi mapa favorito de los tres del infinito pusieron uno también de tres rosa pero sin mentirles no me gusta el mapa si me tocó antes pero no me gusta y bueno más que todo me siento más cómodo jugando aquí y más cómodo obviamente pues cuando en este mapa mostrando estas unidades pero les digo yo que también está el de tres rosa que para mí es el peor mapa de los tres el peor es el más complicado porque no hay donde poner unidades aéreas y es bastante bastante molesto y bueno también les voy a enseñar una estrategia para que puedan pues sobrevivir muy fácil completamente solo aquí lo pueden ver 100% real no fake como pueden ver pueden sobrevivir muy fácil lo único que tienen que hacer es poner aquí a broly pueden ponerlo aquí o también pueden ponerlo en esta esquina de acá y si ya se les pasan ahí además también lo pueden poner aquí como pueden ver al principio es poner a broly aquí porque más que todo aquí va a cargar va a cargar más o menos hasta la wave 2 o 3 que mi objetivo es que cargé hasta la wave 3 más o menos hasta la wave 3 esto que cargé broly para poner obviamente ya a mi luffy si no también pueden como les digo hacer completamente esta misma estrategia pero mejorando a broly realmente está muy op sin mentirles broly es una de las mejores unidades por el simple hecho de que está muy op al inicio sin mentirles creo que es una unidad bastante útil para trial para infinito y para modo historia es súper útil ya que lo puedes poner al inicio del juego literal lo puedes poner desde la primera ronda y eso lo mejoras al máximo literal tiene rango aoe que es que revienta a todos y eso lo hace tan pero que tan op y bueno aquí pueden ver que tengo que sobrevivir más o menos hasta la ronda 3 ya les digo yo para poner a mi siguiente unidad que también está muy rotísima que es el luffy en su cuarta forma o en gear 4 y bueno vamos a aguantarnos aquí un poquito aguantarnos la espera obviamente para ahorrar esos mil de dinero por esa razón siento un poquito más op al broly porque lo puedes poner desde el inicio pero obviamente luffy está más op por la simple razón de que está más caro y ya van a ver el daño que hace eso sí también broly hace bastante daño hace al nivel máximo 60.86 cada 6 segundos y de rango pues tiene esto como pueden ver si mejorar hace eso es bastante daño y como les digo más que todo para inicios del juego o sea para ronda 1 o ronda 2 o también para inicios más que todo también de historia es muy op sin mentirles entonces con broly te carreas creo que hasta todo pilar man si tienes mejorado al broly al máximo carreas todo pilar man tú solo y pues ahí pueden ver lo p que está y porque le tengo tanto cariño y también porque lo tengo tan leviado no lo tengo a nivel 80 y bueno vamos a esperar como les digo ya mismo puedo pues seguir poniendo unidades al principio voy bastante lento sin mentirles al principio me gusta ir lento no me gusta apresurarme porque si te apresuras aquí es gg si te comienzas a apresurar a pasar rondas cuando estás solo puede que te haga un gg porque se te van a pasar unidades porque te van a reventar literal te van a reventar todo y bueno por ahora como pueden ver broly ya me carrió súper genial entonces ya ponemos a luffy tengo los mil de dinero ya pongo mi luffy nivel 57 que también lo quiero mejorar al máximo es una unidad muy rota como pueden ver tiene más daño que el broly en sí tiene a oe a oe desde el principio no el a oe bueno es este a oe que pues ataca una fila pero aún así tiene a oe que se agradece bastante y como pueden ver ya te ya puedo esquipear ya puede ir un poco más tranquilo con este luffy con este broly ya puede ir un poquito más tranquilo obviamente no tanto pero si ya puede ir más tranquilo ya puedo jugar un poco más apresurado no ahí pueden ver way 4 ya tenemos nuestro luffy y nuestro broly esa es la estrategia y podemos ir mejorando a luffy que con su segunda mejora tiene 600 bueno su segunda mejora tiene 124 de daño y de rango 35 como pueden ver tiene bastante rango y bastante daño también que tiene a oe no es la oe bueno pero es y la oe que pues ataca en una línea como pueden ver toda esta parte de aquí esa oe lo que esté aquí las unidades los va a reventar como les digo no es el mejor a oe pero obviamente se agradece no aquí lo pueden ver buen rango y ahora lo que yo suelo hacer para seguir mi estrategia es mejorar a luffy al 60 bueno al 60 digo al a la última mejora que bueno la última mejora creo que tiene cuatro mejoras y no estoy mal y hace ya van a ver cuánto daño hace la verdad es que hace muchísimo daño bueno aquí a la mejor o a la segunda mejora que tiene 202.8 de daño y de rango tiene 40 aquí lo pueden ver que está muy opel la verdad 202 de daño de rango 40 y de velocidad de ataque 6 ya hace muchísimo daño y su velocidad de ataque también es bastante bastante buena es como un broly pero mejorado porque tiene este a oe que no es el mejor del mundo pero tiene a oe y pues que hace muchísimo daño hace más daño que el broly igualmente voy a mejorar al broly al máximo pero por ahora yo lo que suelo hacer en mi estrategia es mejorar a luffy al máximo para estar ya más seguro y comenzar a farmear con bulma una vez ya estoy ya seguro así puedo farmear lo que yo quiera voy a hacer skip a ver qué tal skip y mejoro ahí está como pueden ver ya tiene su tercera mejora luffy y tiene 343.2 de daño como pueden ver y de rango 45 la velocidad de ataque sigue siendo la misma 6 así que bueno sigue bueno va a seguir siendo la misma hasta el final de ahí lo único que va cambiando es el daño inmenso que hace que como pueden ver ya es muchísimo daño y literal esos de aquí apenas tienen 69 de vida como pueden ver luffy está súper roto y súper OP y por esa razón no me gusta skipear aquí pueden ver que ya se me están comenzando a ir por eso no les recomiendo a ustedes skipear yo más que todo para que no se haga tan largo el vídeo comencé a skipear pero yo no les recomiendo skipear hasta tener a luffy al máximo igualmente creo que después de esta ronda después de que mata a estos de aquí voy a tener ya a luffy al máximo creo no estoy muy seguro pero creo que sí ahí lo pueden ver por esa razón no me gusta skipear porque si te comienzan a ir bastantes pero que bastantes de estos de estos mes y si te van muchísimos obviamente te van a hacer mucho daño en la base y eso es bastante jodido la verdad aquí pueden ver se me va a ir este desacelerate o no luffy está muy OP no men se me fue bueno lo voy a dejar ir porque tiene 8 de vida mientras que no se vayan con mucha vida se puede perder vida una cosa más también que les quiero dar de consejo en el infinito mientras que no se vayan con mucha vida pueden perder vida ok mientras que no se vayan con demasiada vida o lleguen a la base con demasiada vida déjenlos que se vayan realmente no van a hacer mucho daño este de aquí si me hará este también me hará bastante daño y por esa razón no debí skipear pero bueno ya que soy un poquito loco ya skipie ¿no? me harían a ver 90, 90 y 8 bueno la verdad es que si me van a hacer bastante daño me van a hacer más o menos unos 180 voy a mejorar a luffy al máximo lo siento pero voy a mejorar a luffy al máximo y pues se me está complicando se me está complicando la situación se me está complicando la situación se me pasaron muchísimos por esa razón no esquipen como pueden ver uy no bueno lo que voy a hacer es ver a ver ojalá que alcance a poner un broly aquí es lo que quiero hacer poner un broly aquí para que obviamente revienta estos de aquí o un dio creo que voy a poner un dio mejor voy a poner un dio si a ver ya casi ya casi ya casi y falta 5 ya listo perfecto tenemos al dio tenemos al dio esquipeo también uy esquipeo y mejoro ahí está listo tenemos al dio para estos de aquí que bueno los voy a reventar en si los voy a reventar si me hicieron bastante daño como pueden ver pero ya estos de aquí no van a pasar porque ¿cuánto tiene daño mi dio? si tiene bastante daño ahí lo pueden ver y bueno voy a comenzar ya con el farmeo de bulmas voy a comenzar ya con el farmeo de bulmas para obviamente no quedarme tan atascado que ya voy a necesitar dinero para las siguientes rondas ahí la fregué un poco por esa razón no recomiendo esquipear vuelvo a repetir no esquipen con este método porque se suelen pasar y suelen bajar muchísima vida así que no esquipen vayan tranquilitos ahora si ya puedo esquipear sin ningún problema la verdad puedo esquipear ahora si cuantas veces quiera porque tengo al Luffy al máximo que ahora mismo les voy a mostrar el daño que tiene el Luffy al máximo ahí está pongo estas bulmas y bueno aquí pueden ver el daño que tiene el Luffy al máximo nivel que es 811.2 de rango 50 y el AOE ya es un poquito más grande ya se nota el AOE como pueden ver tiene más rango más daño y el AOE ya pega más personajes y como pueden ver ya está muy OP literal con esto de aquí ya podríamos pasarnos las waves sin ningún problema más o menos hasta la wave 12 voy a farmear no me quiero pasar tampoco hasta la wave 12 no más quiero farmear porque si me paso si comienzo a farmear demasiado en la wave 12 me van a reventar los aéreos así que voy a tener cuidado con eso vamos aquí mejorando ya las bulmas que también mucha gente no sabe para qué son las bulmas las bulmas en sí son como una granja de dinero ya les digo yo es para conseguir dinero rápido y como pueden ver con la bulma mejorada bueno con la bulma al principio que es la primera la que vale 300 te da 50 por ronda al segundo nivel aquí la tengo da 750 por ronda y al tercer nivel que es esta de aquí da 314 por ronda obviamente va a dar más dinero mientras más nivel la tengas yo tengo que mejorarla apenas la tengo nivel 20 pero bueno aquí pueden ver que así da bastante dinero y que más que todo estas bulmas de aquí sirven para poner unidades pues caras como Luffy como Mihak que mi siguiente objetivo es poner a Mihak que van a ver que ojos de halcón ojos de halcón Mihak está rotísimo en este juego literal está rotísimo en el modo infinito por el simple hecho de que ya van a verlo que ya van a verlo cuando tenga el dinero van a ver cómo está también que lo tengo a nivel máximo y van a ver que aún siendo nivel uno está rotísimo pues van a ver ahora mismo cómo está a nivel máximo seguramente mucha gente ya está esperando me dirá Juan apresura el video Juan hazlo más rápido pues no puedo hacerlo más rápido chicos tengo que seguir farmeando en sí tengo que farmear dinerito dinerito con las bulmas que les digo yo que voy a farmear solo hasta la wave 12 hasta esta wave de aquí creo que me alcanza en sí creo no estoy muy seguro creo digo creo que tengo el dinero suficiente para poner a mi hack creo en esta wave creo que tengo el dinero suficiente si no tengo el dinero suficiente lo que podría hacer es vender a este Broly o vender a este Dio cuánto me da este Dio me da 450 ok creo que voy a quedar a poco casi poquísimo o no me alcanza en sí pero yo creo que sí como pueden ver por ahora se están pasando está muy OP y todo pero ya se están pasando entonces vamos a poner ya a mi hack que me gusta ponerlo en esta parte de aquí me encanta mi poner a mi hack aquí está muy OP ya les voy a decir el por qué y como pueden ver aquí está mi hack nivel 1 bueno nivel básico más que todo que ya les voy a mostrar el daño déjenme mejor a Bulma no más que tengo que seguir farmeando dinero chicos muy importante farmear dinero en el juego en el modo infinito es muy importante y bueno aquí está como pueden ver mi hack a nivel máximo nivel 80 que es el máximo nivel del juego por ahora hace 179 de rango tiene 60 de rango y obviamente tiene AOE al principio no el AOE bueno pero tiene AOE y como pueden ver está muy rotísimo miren este rango que tiene y el daño también que hace está muy OP de ahí lo mejoramos a su segunda forma que necesito ya mejorarlo porque me van a reventar y bueno voy a mostrarles aquí pueden verlo 313 de daño ya con esto está rotísimo 313 de daño 4 de cooldown 4 segundos de cooldown si Luffy está OP teniendo 6 segundos pues este de aquí tiene 4 segundos de cooldown y de rango y de rango 165 aquí pueden ver que de rango tiene muchísimo rango es la unidad más OP de aire en el juego por ahora es la unidad más OP de aire en el juego así que bueno la recomiendo un montón ya con esto de aquí ya con mi hack a nivel 2 puedes esquipear hasta donde tú quieras literal pones a mi hack a nivel 2 y ya puedes esquipear cuantas veces quieras y seguir farmeando dinero que bueno lo voy a maxiar temprano lo voy a maxiar temprano para que puedan ver o sea lo OP que está más que todo lo voy a mejorar a nivel 3 para que ya les haga literal les haga pues pedazos no los reviente los reviente en pedacitos así que bueno lo voy a mejorar ya a nivel a nivel 2 no a nivel 3 a nivel 2 que solo tiene 3 mejoras a nivel 3 ya van a ver lo rotísimo que está ahora está rotísimo no pasan de aquí pero ¿quieren ver aún más roto a mi hack? pues bueno se los voy a mostrar pasamos a esta ronda voy a dejar de farmear más que todo y pum tenemos a mi hack aún más roto con su segunda mejora ahí pueden ver la animación que hace hace un girito y pum revienta a todos hace un girito todo pro a ver que lo haga a ver ahí está el giro y pum y hace 474 de daño cada 4 segundos y de rango es 70 miren este rango o sea miren este rango y si eso aún no les basta lo voy a mejorar a nivel máximo pum mejorado a nivel máximo dráculé mi hack y pues tiene 653.35 de daño muchísimo daño le quitaron un segundo más al cooldown que ahora es 3 segundos de cooldown y de rango tiene 120 que es el rango más open en el juego por ahora tiene 120 miren esto miren hasta donde llega llega de aquí hasta casi el final o sea hasta donde está el dio llega del principio a donde está el dio y de aquí chicos solo es pues gg de aquí ya es gg pueden farmear literal más dinero que es lo que voy a hacer para poner más mi hack y pues ya está con este mi hack aquí con este mi hack aquí no hay nadie que le para les farmea el spawn o sea no pueden ni salir de aquí porque les farmea mi hack es tan op que les farmea el spawn o sea mi hack está tan op que les farmea el spawn y eso está rotísimo chicos ahí lo pueden ver no les va a dejar salir ya les digo yo que no van a poder salir hasta la wave 30 en adelante desde la wave 30 en adelante más o menos 32 34 35 desde ahí van a poder salir de ahí no van a salir del spawn para nada yo lo que voy a hacer es farmear dinero seguir aquí dándole duro al farmeo de bulmas más que todo maxear estas bulmas al máximo esquipeamos waves que ya pues esto ya es GG esto ya es GG chicos esto ya es GG y pues ya está bulmas al máximo no me faltó una ahí está bulmas al máximo no tengo dinero ahora y también para que puedan ver por qué razón bulma es la unidad más sope del juego pues bueno no tenemos dinero como pueden ver tengo 524 no tengo nada de dinero y pues si mejora bulma al máximo van a verlo bueno ya van a ver tengo las 8 bulmas al máximo al máximo de mejoras no al máximo nivel que dan más daño bueno que dan más daño digo que dan más dinero pero ahí van a ver pasa la ronda y pum 14 mil de dinero a tu platita ven a tu base 14 mil de dinero de platita chicos aquí pueden ver el partner ahora mismo tenemos el partner chicos aquí pueden ver casi 15 mil de dinero por ronda entonces ya podemos poner más mi hack ya podemos poner más mi hack y que revienten aún más a estos de aquí o sea no les van a dejar pasar ya les digo yo ahora mi estrategia es poner bueno tratar de conseguir a los 8 mi hack que es bastante difícil sin mentirles aunque tengas las 8 bulmas yo creo que en sí me falta dinero porque necesito mejorar las bulmas aunque tengas las 8 bulmas la verdad es que hace falta dinero para poner a los a los 8 mi hack aquí pueden ver ya tengo 2 y bueno no vamos a dejar de lado al poderoso broly así que también lo voy a mejorar para la gente que me diga Juan es que no estás usando a broly mi hack está recarry si mi hack está recarry ya puse a 2 si con 1 es es GG con 2 ya más GG todavía bueno vamos a ver a broly como pueden ver ya les mostré el daño base y demás con una mejora tiene 80.55 de rango tiene 30 y su velocidad de ataque sigue siendo la misma con la otra mejora que es la segunda paso ronda también tiene 116 de daño como pueden ver 35 de rango y la misma velocidad de ataque y el bueno la animación que hace es que se lanza contra el enemigo no la voy a mostrar porque ya ven por qué ya están viendo por qué no la voy a poder mostrar si mejoramos una vez más hace la misma animación tiene un poquito más de rango y esta vez hace 205 de daño que es muchísimo pero que muchísimo daño y si lo mejoramos al máximo a nivel 4 ahí lo pueden ver que la verdad está muy roto por qué razón porque hace casi 520 de daño rango de 52 no tiene mucho rango obviamente no se compara mi hack pero es AOE qué significa AOE este AOE de aquí es el bueno va a pegar de aquí todo esto de aquí todo esto de aquí todas las unidades que estén aquí 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 van a ser reventadas con estos 520 de daño y por esa razón Broly está también tan OP y bueno por ahora voy a seguir poniendo mi hacks por ahora voy a seguir aquí poniendo mi hacks que bueno me gusta hacer esta formación la verdad es que me gusta hacer esta formación de aquí que es poner 4 aquí atrás y 4 aquí adelante creo que es la mejor y la que más abarca mapa más que todo porque si la pones bueno si pones tan adelante a mi hack si pones digamos aquí también lo puedes poner aquí pero si lo pones aquí abarca bueno te vas acá llega hasta acá el rango y en sí esto no sirve o sea para qué quieres que mi hack pegue hasta acá si en sí poniéndolo aquí poniéndolo aquí donde está ahora mismo aquí ya llega como pueden ver ya llega hasta aquí hasta aquí es aceptable bueno hasta por aquí hasta por la entrada de aquí es aceptable pero desde ahí tener un poquito más de rango no sirve para nada así que por esa razón yo recomendaría tener esta misma formación ya que además de obviamente pegar al inicio además de eso también estamos pegando acá atrás como pueden ver estamos pegando casi pero que casi casi hasta el final del mapa cosa que también está muy OP y bueno por ahora pues voy a seguir poniendo mi hacks voy a seguir esquipeando ya les digo yo que no va a haber mucha acción por la simple razón de que mi hack está OP es la unidad más OP en el juego infinito y aquí lo pueden ver sin duda a nivel máximo muchísimo daño poca velocidad de ataque y muy OP ponemos otro más ahí está que la fiesta no pare que la fiesta no pare ahí pueden ver ya tengo 1,2,3,4,5,6 mi hack y pues ya hay muchísimo daño aquí o sea ya hay muchísimo daño de por medio en sí y mejoramos una más todavía y aún más daño o sea mira esto papu mira esto mira esto el que está viendo esto tiene muchísimo rango ya hasta casi el final del mapa les one shotea puedo esquipear las waves que quiera hasta la wave creo que no estoy muy seguro creo que era 30 30 o no estoy muy seguro ya les digo yo que creo que era 30 no me haga mucho caso creo que era 30 o 35 desde ahí van a pasar desde ahí pues pueden romper la defensa de mi hack y bueno me voy a preparar un poco ya con mis dios con mis poderosos dios que más que todo los tengo yo en sí a estos dios que voy a vender este de aquí los tengo más que todo para que me sirvan como para retrasar enemigos más que todo es para eso no me interesa mucho el daño no me interesa pues lo que hagan el sangrado y demás sino más que todo lo que me interesa es su time stop o el parar el tiempo para que me retrasa los enemigos y bueno me faltó un mi hack lastimosamente creo que los puse mal así que bueno vamos a poner uno más aquí ya está ahí está pongo uno más este es el último aquí pueden ver los 8 mi hacks maxiados al máximo nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 mi hacks para la gente también que se pregunte y no ha jugado al juego me dirán Juan ¿por qué no pones más mi hacks si están tan OP? pues bueno no se puede poner más mi hacks en sí por esa razón porque no se puede poner más mi hacks solo se puede poner 8 y se los voy a mostrar para que después nos digan Juan estás mintiendo mira no se puede ahí lo pueden ver máximo para mi hack es de 8 todas las unidades es de 8 así que solo podemos poner a 8 unidades y bueno realmente se entiende porque digamos si te dejaran poner todo el mapa de mi hacks o sea si te dejaran poner todo el mapa de mi hacks estaría rotísimo o sea no tendría sentido las demás unidades y por esa razón solo te dejan poner 8 en sí y bueno ya tengo los 8 mi hacks maxiados así que voy a comenzar con mi estrategia de los dios que también suelo ponerlos así pasamos waves porque estas waves son súper aburridas las pongo así pongo uno aquí pongo otro aquí como les digo chicos mientras más separados estén los dios mejor eso sí también chicos mientras más separados tengan los dios está mucho mejor ponemos otro aquí esta es mi mi formación como les digo este mapa me encanta porque en sí es mi mapa favorito el que más me divierte jugar es este de aquí y el que más detesto es el de Dressrosa la verdad es que es el más cansado en sí por ser un mapa tan grande y porque no hay buenos lugares para poner las unidades por esa razón no me gusta bueno como les digo por ahora sigo con mis dios que bueno sin dios no es tan importante lo único bueno que tiene ya se los voy a mostrar es el Zawarudo que tiene dos versiones voy a mostrarles donde más puedo poner voy a poner otro aquí ok vamos a poner este de aquí se los voy a mostrar dios si mejora solo pega con el mundo o con the world le pega y le hace muda 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 con su segunda mejora lo mismo y con su tercera ya comienza a lanzar cuchillos lanza cuchillos y les va a hacer un daño desangrado o los va a dejar desangrados cosa que está ok y de ahí si lo mejoramos una vez más ya tenemos el Zawarudo que bueno lo que hace es parar el tiempo como pueden ver al momento de hacer esto para el tiempo que es lo que hace sin el juego es parar a las unidades que están pasando y bueno chicos voy a tomar un poco de agua la verdad la verdad es que este video está bastante largo así que voy a tomar un poco de agua nomás y bueno ya les digo yo me comenzó a arder un poco la garganta ya como les iba diciendo como les digo hace el Zawarudo y se lo mejoramos una vez más hace el el de el Rod Rod Roller que la verdad está muy OP lo que hace es obviamente lanzar esta esta furgoneta hace esto de aquí y pues lanza bueno no me acuerdo como se llama esto el de construcción el que se hace para construir los pavimentos pues bueno lo lanza el que le hizo el ataque final a Jotaro pues ahí está y también hace un daño AOE por esa razón siento yo que Dios está un poco más OP que Jotaro por la simple razón de que su time stop es un poquito más largo que el de Jotaro y en sí porque tiene daño un poco AOE con el Zawarudo y bueno esta es mi formación de Dios me faltaría un aquí creo que me falta un aquí si voy a poner uno aquí y ya creo que están todos ok creo que están todos ahí está ya tengo los 8 Dios para parar el tiempo y ahora lo que voy a hacer con todo este dinero es poner Brolys si es un poco loco pero obviamente van a ver que es necesario el daño que estoy haciendo y bueno estamos en la Wave 33 estamos en la Wave 33 y no pasa nada o sea Wave 33 y no pasa nada bueno seguimos aquí tranquilito nosotros poniendo esta vez Brolys la otra unidad más OP Brolys ahí está otro Broly Wave 34 perfecto otro Broly aquí otro Broly por aquí y ahí está la verdad es que muy OP ya les digo yo que esto está muy OP y bueno cuando acabe de hacer mi formación que si quiero que vean como la hago y no hacer un corte pues si haré un corte hasta que esté algo importante hasta que ya vean que realmente se complica aunque ya les digo yo que siempre voy a poco dinero ahora mismo estoy sobrado pero ya van a ver cuando empiezo a poner los Lufis mira como me gasto el dinero mira como se va el dinero volando cuando empiezo a poner los Lufis ahí se va un poco el dinero aunque ya pueden ver que ya me está haciendo falta en sí ya me está haciendo falta daño para que no puedan ver que que digamos se dirán Juan es que ya estás muy OP con mi hack no van a pasar en mil años pues no este juego no es así mientras más Ways pasan o mientras más rondas pasan este juego se pone más y más complicado y por esa razón me estoy anticipando poniendo los Lufis poniendo los los Dios porque ya van a ver ok ya van a ver lo bueno Wave 35 y Wave 36 mejora este Lufi y da paso de una ahí está y ahí está y bueno ahí está todo mi arsenal mis Dios mis Lufis no puedo poner más no puedo poner más mi hacks no puedo poner más Brolys no puedo poner más Dios y tampoco puedo poner más Lufis ahí lo pueden ver mi formación para la gente que la quiera copiar muy OP y ya van a ver el por qué Wave 36 ya se complica ya están pasando de la puerta y van a ver cuánta vida tienen van a ver cuánta vida tienen estos de aquí que tienen muchísima vida ahí está como pueden ver este de aquí creo que tienen a ver tienen 10.000 de vida que no es poca vida tienen 10.000 de vida ya les está costando como pueden ver a los Mihak ya les está costando ya atacó el primer Broly para que también puedan ver el ataque de Broly ya atacó el primer Broly cuando ataca el primer Broly es que está mal ya están llegando hasta aquí cuando ataca el primer Broly es que están llegando ya hasta donde está 10 y me voy preparando me voy preparando ya les digo yo para la acción Wave 37 ya se nota se nota aquí ya están más OP y no estoy muy seguro cuánta vida tienen creo que tienen ya 15.000 de vida literal es una auténtica barbaridad y de daño tengo 1.5 millones de daño tengo 1.5 millones ya se va a poner bueno la cosa ya se va a poner buena la cosa ya se va a poner OP realmente lo que me faltaría aquí sería a Erwin ¿por qué a Erwin? porque podría bufear a mis Mihaks a mis a mis Broly y a mis Luffy con Erwin pero como no lo tengo pues GG es lo que hay es lo que hay y ya están pasando ya están pasando hasta aquí peligro peligro cuando ya comiencen a pasar hasta aquí más o menos hasta aquí se hace el saguarudo para retrasarlos un poco Wave 38 se nota la presión se nota la presión ustedes dirán que está súper fácil pero no ya desde aquí aunque tengan las unidades más OP del juego aquí pueden ver a Mihak ya comienzan a pasar y bueno y bueno piensa que voy a morir Wave 38 ya comienzan a pasar esquipeo aún así no le tengo miedo a nada yo esquipeo chicos esquipeo en la 40 voy a dejar de esquipear ya porque si esquipeo en la 40 me hacen un GG instantáneo así que cuidadito no se ve ni lo que está pasando pero por ahora vamos bien por ahora no están pasando tanto ya están aquí pero no pasan y de vida tienen ya 17 mil o sea aquí pueden ver la barbaridad de vida que tienen y aunque tengas a Mihak aunque tengas a los Broly si se nota que se complica mucho por ahora chicos sigue Mihak carreando también los Duffy ya están pues en acción ya están atacando con su Gear Fort que tiene una animación hermosa miren esto de aquí lanza un montón de manos aunque se laguea la verdad es que se laguea cuando ponen muchos si vas en un si vas en más de dúo se laguea muchísimo con Broly y con Mihak y con Luffy se laguea muchísimo así que tengan eso en cuenta tengan cuidado porque en sí se puede laguear horrible y bueno están pasando están pasando uy ya están pasando ya están pasando yo estoy aquí desprevenido sin darme ni cuenta ya están aquí pasando primer Zaguarudo segundo Zaguarudo tercer Zaguarudo ya están pasando ya están pasando cuidado cuidadín cuidadote que ya están pasando mira mira ya están hasta acá no se saben ni lo que está pasando en sí ya estoy en la wave 40 y aquí pueden ver que que ya se complica muchísimo si no hago los Zaguarudo me pasan sin problema y por esa razón pongo aquí los dios porque me sirve más que todo para ralentizar ralentizo aquí ahí está ralentizados se quedan ahí quietos si pasan aquí más también ralentizo cuidadín quieto cuidadín quieto que no pasen más cuidadín quieto ralentizados todos Sasuke quieren pasar chicos están pasando cuidado cuidado ya están hasta acá ya están ya hay muchísimos ya hay muchísimos son 300 mira no oh my god mira esto ya están pasando demasiado no 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 ya están pasando muchísimos ya están pasando muchísimos mira esto no 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 se están pasando ya se están pasando de más mira 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 no no ya perdí ya perdido maldita sea bueno esquipeo ya esquipeo a ver hasta qué ronda llevo llego más que todo porque ya se pasaron muchísimos ya ni aunque tenga los dios ya ni aunque tenga todo esto ya se pasaron muchísimos chicos miren ya están acá no ya están llegando no ya están llegando no mira cuánta vida tienen como pueden ver que se les queda muy poca vida pero ya vienen miren cuánta vida vienen vienen con 28 mil de vida y bueno chicos yo ya creo que voy a dejar hasta aquí el video ya me reventaron que sad man me acaban de reventar la verdad es que llegué a la wave 42 ya les digo yo que es casi imposible pasar de esta wave sin un Erwin o un Light hubiera llevado a Light y a Gami pero lo quiero dejar para un próximo video lo quiero dejar para un próximo video si apoyan un montón este y bueno chicos ya acabamos el video llegamos a la wave 42 43 más o menos con pocas unidades las unidades más OP del juego en mi opinión Dio Mihak Broly Luffy Garford y obviamente me faltó Erwin si hubiera tenido un Erwin créanme que hubiera sido diferente hubiera llegado creo que hasta la 45 más o menos y bueno chicos yo ya voy a dejar hasta aquí el video y también les quiero desear una feliz navidad a todos les quiero desear una feliz navidad para la gente que quiera pasar esta navidad con sus familiares y demás o con sus amigos les deseo una feliz navidad lo pueden ver temita de navidad todo genial todo suculento y bueno chicos una feliz navidad y recuerden dejar sus suculentos likes y comentarios también suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno video también recuerden apoyar un montón este video para más al estar Tower Defense en el canal que bueno chicos si apoyan un montón este video estaré trayendo al poderoso Like Yagami que si lo tengo lastimosamente no lo llevé ya les digo yo porque quería hacerlo para un próximo video y si sale pues Erwin en banner que lo sigo esperando también con Erwin y bueno chicos ya una feliz navidad y nos vemos hasta el próximo video bye bye